Fue un buen extraordinario, como no ha vuelto a ver en el arte español contemporáneo. Ya no hay bodegones, ya no hay paisajes. Hacíamos lo que se estaba haciendo en el mundo, entonces, y claro, aquello fue un buen, la gente de pronto dijo, pero esto que es, nos llevaron por todos los museos del mundo, por todos los museos americanos, la joven pintora española, que hemos estado muy jóvenes. Although several of these artists have won international awards and critical acclaim, they have not yet received widespread recognition in their own country, Spain. La tercera exposición Bienal Hispanoamericana de Arte se halla instalada en el Palacio del Parque de la Ciudadela de Barcelona y es visitada por su excelencia al jefe del Estado. Es que no les interesaba para nada, los cuatro borrajetas que hacíamos en una tela a nosotros no les interesaba para nada, en absoluto. Lo que pasa es que lo apoyaron cuando empezaron a ver que en toda la prensa internacional del mundo entero se hablaba de ello. Lucío Muñoz, Manuel Rivera, Eduardo Chirida, Pablo Serrano, Antonio Saura, y Fernando Zolo. Marbella, el turismo y a la derecha, efecto del mismo sobre el indígena. España es una explosión de luz, me llena por completo. Pasear por las calles y escuchar el sonido del español, el sonido del hogar. Si hay que perderse en algún sitio, que sea este. De vuelta en Madrid. Veo la expo de Millares en Biosca, me gusta un disparate y me compro un cuadro. Juana Mordó, al ver dinero se deshacen amabilidades. Compro un cuadro impresionante de Saura, Brigitte Bardot, 50.000 pesetas. Casi no cabe en mi casa, que empieza a parecer un museo. Entre los cuadros comprados y los intercambiados empiezo a tener una interesante colección de arte abstracto. Español, claro. Y empiezo a estar harto de tener que enseñarla cada dos por tres. Muchos europeos y americanos vinieron a España en los años 60.000 y decían, ¿Dónde podemos ver más de estas pinturas? ¿Dónde podemos ver feitos y canogares? Y cosas así. Y no había posibilidad de ver el trabajo en España. Y eso fue algo que él era acutemente consciente. Y es realmente por eso el museo comenzó en primer lugar. A Toledo con Gerardo a ver casas. Sin resultado. La conoceré cuando la vea. Tiene que ser una casa dentro de la ciudad, con sitio para recibir amigos y para colgar cuadros. El día de mañana se podría convertir en museo de pintura moderna española y abrirle al público. Cerca de Madrid, pero sin ser Madrid. Entonces me acordé que era una época en que en Cuenca estaban vendiendo las casas de la parte alta a unos precios ridículas. Pregunté al teniente alcalde y dijo, no, 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 ya se han vendido todas. Pero estamos haciendo las casas colgadas por la cuestión de paisaje, pero no sabemos qué hacer dentro. Entonces llamé a Fernando y le dije que el ayuntamiento de Cuenca le ofrecía las casas colgadas. No era un buen palacio, pero era lo más representativo de la ciudad. Y él contestó ya a mí que se me ha perdido en Cuenca. Nos vamos a Cuenca. Saliendo temprano de Madrid se tiene el sol constantemente de narices, cosa capaz de poner de mal humor a cualquiera. El impacto poco a poco del museo fue extendiéndose. Aquel que iba por el mundo del arte buscando cosas especiales, cosas exquisitas, pues sabía que existía y venía. La visita más importante que se recibió por entonces fue a Alfred Barr, que era el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y le preguntamos por qué había ido a Cuenca. Dice, ah, pues no lo sé. Dice, en Nueva York se sabe, bueno, se va a Europa y que irá a Cuenca. La pintura moderna, la sorda, está muy mal explicada. Yo, por ejemplo, paso a un sitio que hay cinco o seis cuadros y hay uno de Zobel y enseguida te digo, ¿esto es de Zobel? Porque lo noto. Es una pintura muy bonita, es un... Tiene otra cosa. Es como que vas a la casa encantada y ve un pedrusco. Llega el guía y te dice, esto es un lagarto. Mira, esta la cabeza está y es total. Y entonces ves un lagarto tú también. Pues las pinturas de Zobel son igual. Como no te las expliquen... Ah, bueno, yo lo que hago así para la gente, pues digo, si un cuadro te gusta un bodegón de las manzanas, no será pues las manzanas, porque te vas todos los días al mercado y tienes las manzanas mucho más barato. Tienen las proporciones, esto que tiene las manzanas, el color, los claros, los juro, pues el arte de asato es que quita las manzanas. Toma ya. Bueno, como mirar un cuadro de arte abstracto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!